Gendarmería ha dado inicio a un proceso en virtud del cual está tratando de construir unidades policiales, penitenciarias, perdón, de mejor nivel, de mayores niveles de complejidad y retiradas nosotros del centro de las ciudades. Y yo creo que en eso hay que avanzar. Hoy día el valor que tiene el terreno y el desarrollo para la ciudad de esta unidad penitenciaria permite perfectamente pensar nosotros en instalar una, nosotros que quede en un sector donde no tenga compromiso ni el desarrollo, ni además las personas, no solo los internos, sino que también quienes visitan, nosotros deben visitarlos. En ese contexto hay que hacer planes de desarrollo urbano con intervenciones profundas. No hay que temer nosotros a poder trasladarlas, ni siquiera, aun cuando estas puedan, las carceles nuevas, porque ¿por qué no las mueve muchas veces? Porque al hacerlas se plantean otros que se van a traer presos de otros lados, que no se quieren traer, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que eso es mucho más seguro aún, con más población penal, que lo que significa tener estos recintos penitenciarios al interior de la ciudad.